Y si chicos estamos en un nuevo video mal, estamos de vuelta en la estupida serie de mods Y acabo de romper una hoja, o sea, bueno genial Entonces como veis chicos por fin tengo el audio arreglado ya que la impresión anterior pues lo grabé con el audio mal Así que a ver, espero que a nadie pues lo haya sentado mal, que todo el mundo esté contento y demás Y como veis tengo mi skin, ¿por qué? Porque como ya comenté, llevaría mi skin en la serie de mods y alguna vez en PvP Pero la otra sería más para en plan en general el PvP Así que esto chicos, en este episodio, o sea, esto me ha quedado súper bonito ahora que me fijo Por cierto, a ver, en este episodio ¿qué voy a hacer? En este episodio tengo muchas cosas pensadas, ¿vale? Pero una de ellas es, ¿por qué acabas de decir de aquí, tío? Fuera, fuera, fuera Tengo pensado hacer varias cosas Y una es hacer el perímetro, que ya lo hice pero no sé por qué se ha quedado Y otra cosa es ir al nether, pillar más cuarzo Otra es quitar el checkpoint, que me está molestando un montón Fuera y fuera, perfecto Vale, y otra es hacer un dino, ¿vale? Porque como bien sabéis, el mío o me lo robaron o murió A ver, sí, a ver, murió porque tengo carne suya Pero no sé cómo murió Así que como lo mataron, pues yo estaba en plan de no blocks Así que voy a hacer un dino que vuele Sí, 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 sí Un dino que vuele O sea, este dino va a volar, ¿vale? Como veis, es el dino de... Uy, poner esto aquí por aquí para que no moleste Es el dino de... Bueno, este que vuela, vale, básicamente Entonces, yo no sé, ¿vale? Realmente lo que puede hacer esto, ¿vale? Tengo entendido que se puede montar en plan para volar Entonces, yo tengo pensado irme con el dino En caso de que lo pueda montar Volando a tomar por saco Esto, ¿qué chico aquí, tío? What? A ver, ¿no hay trampa? No Irme, vamos a tomar por saco con el dino Y después hacer lo que viene a ser, pues Una expedición y buscar diamantes Y buscar cosas porque En mi... ¿Tiene carne este hombre? ¿Tiene carne? Dime que sí, dime que sí En mi mina Está toda reventada por hipo y corner Por lo cual no me gusta Pero, oye, es lo que hay ¿Por qué no hay vacas, tío? ¿Por qué no tienes vacas ya, tío? A ver, le voy a dejar dos Porque son las vacas que le... Pues, le tengo que dejar para que se reproduzcan Así que le dejaré dos vacas Y le voy a reproducir otra vez Estas vacas A ver si encuentro trigo por aquí Vale, aquí hay trigo Perfecto ¡Experiencia! ¡Rica, rica! Vale, entonces chicos Para más serie de mods, ¿vale? Quiero un reto de, por ejemplo 4.000 likes, ¿vale? Sé que podéis llegar Así que no diré nada Simplemente que leéis caña al vídeo Y a ver si llegamos, ¿no? Que, que, que... A ver, molaría un montón Así que darle caña Y a ver qué sucede, ¿no? Entonces, a ver Esto por aquí, perfecto Tiro el trigo Que no lo quiero Tengo cuatro, vale Entendido ya con esto Ya puedo reproducirlas una vez Son dos, ya lo sé Pero a ver Tampoco voy a dejarle con dos Al menos con tres Que algo es algo Vale, entonces Vaca, ven aquí Sois dos Una y una Y vais a tener un hijo Que se va a llamar Hipólito, ¿vale? Ahí está Hipólito Perfecto Entonces, dicho esto Vamos a ir rápidamente para Para la cueva Entonces, Hipo Creo que ya no tiene más dinos Api Creo que tampoco tiene más Carne No tiene granja de ovejas Según tengo entendido Así que, a ver Perdón, de ovejas De comida, o sea, de vacas Así que no le voy a coger Pero Sí que, sí que Medino Va a necesitar lo que viene a ser Hop Más comida Porque si es de Carne Si se alimenta de carne Estoy muy jodido Tiene un velociraptor, Api No sé cómo se llama Pero ¿Esto qué es? Ya empieza ¡Ostras! ¿What? ¿Eso qué es? ¿What the...? Este hombre que ha hecho O sea, creo que le he matado a una vaca Eh... No sé qué he hecho con la vaca No tengo idea Los arbustos no olvidan Pero... A ver, Api Tú te pillas que yo soy nuevo Yo era un troll antes O sea Yo antes era un troll Y me dedicaba a hacer trolleos Tío O sea, mucha gente no lo sabe Pero yo antes Hace aproximadamente ¿Qué os puedo decir? Bastante tiempo, ¿no? Hace un año o así Tenía una serie de trolleos O sea... Buah Api lo tiene súper bien hecho esto El tanque de XP Lo tiene muy bien hecho Tiene cero niveles aquí Está pobre Eh... Aquí tiene lo de los picos Que no sé por qué Está hecho eso de las vacas De que los copres Vale No tiene carne Tenía poca carne Así que... Mira, le pondré una cabeza mía Para que nunca me olvide ¿Vale? Eh... Aquí In the face ¡Pum! Vale Así que bueno Básicamente voy a volver rápido ¿Vale? Y diréis Exi, ¿cuándo vas a hacer tus cosas? Si es que tengo 32 de cuarzo ¿Vale? Yo no sé construir muy bien Por lo cual voy a pedirle a Sweetie Que es la puta mamá en teoría O a alguien que sepa Ahí porque también sabe creo O a quien sea O a Masi Que más y sabe un montón Sí, mejor a Masi ¿Quién me ha ayudado a hacer la casa? Porque realmente yo De estructuras Pues no sé hacerlas muy bien Y de formas y demás Y como veis Masi Tiene una casa increíble Que está por ahí al fondo Y Sweetie se la está haciendo Pero casi que también Entonces yo soy el único De los pocos ¡No! Me he envenenado ¡Eh! ¿Y esto? Me cago en todo Soy de los pocos O por no decir los únicos Que no tengo básicamente Una casa hecha Que tengo este mojónzuelo de aquí Que realmente pues Es un poco estúpido Pero ahí está, ¿no? Entonces ¿Qué voy a hacer yo ahora? ¿Dormir? Primero, sí Dormir primero Y luego ya pues empezar a hacer Lo que voy a hacer en la casa Quiero también pillar más diamantes Porque tengo pocos diamantes ¡Oh! ¡Ha muerto Everon por un lucky! ¡No! ¡Everon! ¡Ha muerto por un lucky! Vale, entonces Voy a hacer esto rápido A ver que me ha salido ¡Oh! ¿Está ya huevo? ¡No! No está huevo aún Ah, y pillé esto del nether Que esto lo que hacía Si no me equivoco Era hacer una especie de Uy, esto era por aquí, ¿no? Una especie ¡Everon! Compañero Una especie de zona ¿Vale? En la que es como Por así decirlo El... Hola Everon ¿Cómo estás? Era pues Como esto Pero en el nether básicamente ¿Qué me das? ¿Everon? ¿Quieres pan? ¿Te fuiste a mi casa? Nope No fui a tu casa No fui a tu casa ¿Que debería de haber ido? Puede que sí ¿Por? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Everon? ¿Qué pasó? Igual él se piensa Que le he robado algo O algo Alguien empieza un donativo ¿De qué? ¿Un donativo? A saber Igual ¡Oh! Masi tenía diamantes falsos Diamantes falsos O sea, Masi va poniendo Diamantes falsos Por el servidor O sea, es un bloque Que se transforma En el bloque que quieras Y parecen bloques de diamante Pero son igual bloques de tierra O sea, es una cosa súper absurda Pero Masi pues Le hace gracia Y va troleando con eso O sea Maldito Masi Sí ¿Cuáles diamantes falsos? Masi ponía Bloques de diamantes falsos Vale Entonces Dicho esto Voy a mover todo ¿Vale? O sea No 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 Tío De verdad De verdad De verdad Vale Salgo ya Súper rápido Pico el bloque Y fuera Me piro Me piro Me piro Ostras Pero esto Está súper mal esto O sea Súper mal hecho Tío A ver Salgo un poco por aquí Perfecto Vale Entonces Debo mover todo esto ¿Vale? O sea Hacerme como una sala de cofre Súper Mega grande Y diréis ¿Dónde te harás? Me la haré aquí abajo ¿Vale? Aquí abajo me la haré Porque es que estoy harto de No tío De verdad Esto es No me lo puedo creer Tendré que rellenar todo esto de No tío Qué pereza Eh Sí Te ha trolleado Everon Te ha trolleado así Vale Pues oye Me la haré aquí abajo Si realmente yo no puedo Pues me da igual la zona Básicamente Quiero hacérmelo bajo tierra Porque Oye Pues está más seguro ¿No? De la gente que me quiera robar Así que Que les den Tío Que les den Me pongo por aquí abajo Esto ya será suficiente En mi pequeña sala de cofres La cual pues oye Al menos tendría un sitio Donde guardarlos Porque es que Ahora mismo Cuando están Pues igual la gente viene Me los quita Y me voy un poco Oh La verdad me hagas Me voy un poco A lo que voy a hacer A la shit ¿Vale? Entonces Tengo el pico de toque de seda El cual esto hace Que me dé pues El bloque cocinado Como cocino el bloque entero Lo cual está muy OP O sea Me encanta Porque si yo me equivoco Hago así y hago Pop Y ya está O sea Está muy OP Realmente me gusta mucho ¿No? Entonces Ha entrado API Ha entrado API API estará aquí Grabando Podemos trolear a API En mi episodio Porque él está grabando ¿Vale? Él entra A esta hora Para grabar Le voy a decir Vas a grabar No me voy a decir Vas a grabar Él entra A esta hora Para grabar Entonces Voy a intentar Trolearle ¿Vale? O sea Si, si, si Voy a intentar trolearle No sé si realmente Estará grabando ¿Vale? Pero si lo está Si aunque estoy viviendo Un video Investigando Ok Tranqui Eh Graba Yo Estoy Liado Jeje Se va a llevar Una troleada API A ver API es el rey Troll Bla 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 Pero yo le he troleado Una vez ¿Vale? Yo ya le he troleado Una vez Y aún me caga Para grabar Da igual Le troleo igual Me da igual Le troleo igualmente ¿Vale? No lo he entendido Lo que os comento ¿Vale? Eh Básicamente API Pues ya le he troleado Una vez Le troleé hace poco En un video Creo que fue el sexto episodio Y no me la he devuelto O sea Este hombre No sé Pero le cuesta Eh Le cuesta Le cuesta Así que a ver Estoy intentando la suerte Diciendo esto Ya lo sé Pero a ver Yo realmente Trampas No me voy a comer Ni una O sea Trampas como Mecanismo Y caer No voy a caer En ninguna Pero es que Es la verdad Antes era un vicio De la redstone Y de las trampas Es que podía decir Tantas cosas Lo que pasa Es que hay gente Que no quiere troleos Entonces Lo que tengo pensado hacer Es hacer trampas En mi casa Para la gente que entre Porque a ver Un troleo es Que la gente se muera O algo Pero realmente Cuando Lo que tú haces Proteger tu casa Eso no es troleo A ver En comentarios Me lo podéis decir Pero yo creo que eso está bien Básicamente porque Si la gente pues No me roba Y todos están felices Así que Yo creo que sí Tengo aquí mi poder 5 Super OP Entonces Voy a pillar los cofres O sea Me voy a morir Literalmente Haciendo esto Vale Yo lo sé No tengo En serio Tengo Yo lo sé Vale Que me voy a morir Pero oye Quiero correr el riesgo Y ya está Aunque antes La verdad Me gustaría Como os digo Hacer un cofre grande Dejarlo todo Y trollear a Abby Pero es que trollearle De una forma que diga Que hijo de Sabes De esa forma Quiero trollear yo Entonces No sé si hacerlo ya Vale Esto es provisional Ahora lo cambio Esto por aquí Mismamente Esto fuera Vale Entonces No me deja En serio Me cago en todo Me cago en todo Vale Tal que así Esto así No tío Me cago en todo Ah Tío Esto es una trolleada En serio Esco de casa que tengo Vale Así Voy a dejarlo todo Vale O sea Absolutamente todo El cubo de guano Perdón Todo esto Vale Lo voy a dejar Pa 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 Esto fuera 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 Vale Perfecto Y ahora voy a pillar La cápsula Vale La cápsula en la cual Se pueden pillar Cosas Voy a pillar un creeper Por aquí cerca A ver si hay un creeper 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 A ver si hay que buscar un creeper Meterse en la casa Y que cuando esté tan tranquilo Le haga BOOM Sería muy gracioso La verdad O sea Oh Everon Y o sea Perdón Al Capón Y Tieto Y Tuntum Y Joe Que están súper chetados Tío A ver Es que básicamente Me gusta tolerar a la cápsula O sea Me gusta fastidiarle Me gusta Me siento realizado Así que Bueno Vamos a buscar aquí Un creeper Bonico Que haya por aquí Y cuando le pille ZAS Se lo pongo en la boca Y bueno Como veis Hay lobos por el mapa Los cuales son míos Son mis lobitos Y están ahí Porque están protegidos Porque a Masi me los quería matar Y los escondí Vale Los escondí básicamente Para que a Masi no los encontrara Entonces veo un esqueleto Pero donde está el esqueleto Me dice que está aquí abajo Tío Por aquí Esqueleto Esqueleto ¿Dónde estás? Pequeño Está What the fuck Y zombies Pero ¿De qué me estás contando? O sea Estos bichos donde están Quiero cogerlos Quiero cogerlos Vale Da igual Sabéis que haré Esperar ya que se haga de noche Y una vez se haga de noche Ya pues Ya me lo aclaro todo Y listo ¿Vale? Entonces me hace falta Muchos palos ¿Vale? Para escaleras Tal que así Perfecto Voy a pillar el cofre De los dinos ¿Vale? Todo el cofre este Lo necesito para Pues como moverlo De zona Porque aquí Pues ya no pinta nada Ya que os digo Que mi zona va a ser la otra Ya que esta Pues ya no me interesa Así que Cristal obsidiana Me pongo esto Y tengo un stack más Y me quito Me quito la tierra Mismamente Vale Ahí está Entonces Lo que os comento No No puede ser que sea tan pringado Tío a ver Me mueves agua Plox Agua Eh Agua Crack Me mueves ¿Vale? Si gracias Venga gracias agua Ok Como veis El agua lo que hace Es que no pueda Hundirme ¿Vale? Como veis no me hundo O sea es imposible Que me hunda Por lo cual el agua Básicamente sirve para esto Para que no me hunda Y ya está ¿Vale? Es un truco para la gente Que no sepa como librarse De esta trampilla Por así decirlo Que es así un poco troll ¿No? Entonces Vale Voy a ir rápidamente a hacer esto ¿Vale? Voy a pillar esto por aquí Perfecto Y vamos a ir para abajo Voy a colocar las escaleras Rápido por aquí Pam 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 Porque quiero un poco de Organización realmente Porque no tengo Y oye pues creo que me hace falta ¿No? Entonces A ver Los cofres realmente Estarán todos en la pared Pero todos ¿Vale? Por lo cual Voy a ponerlos por acá ¿Vale? Por aquí Perfecto Empezando por aquí Y voy a empezar aquí A ver Aquí los fósiles Pa 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 La dinopeya aquí abajo ¿Vale? Los esto aquí Esto por aquí Perfecto ¿Vale? Y esto así va a quedar Muy bien organizado Y muy bonito todo ¿Vale? Tal que así ¿Vale? Esto acá Y esto por aquí Mismamente Vale Perfecto Vale Entonces básicamente quiero Eh ¿Diamantes? No ¿Really? Tus primeros diamantes Al episodio 80.000 ¿Api? Que puto amo eres Api Api Todo el mundo en comentarios Api puto amo Tío O sea Maldito Api Tío Al Al 80.000 Episodio Los encuentras Oye Esto se merece un castigo Tío Por tringao Tío O sea Por el contrario Nos tenemos de jantarve Aunque a ver Yo tenga todo esto Oh Este serpiente Esto tío Vale Entonces Esto me lo guardo aquí ¿Vale? Es provisional Ya os digo Luego ya me lo ordeno Pero básicamente Es para tenerlo todo En plan Aquí Así que a ver Es de noche Según tengo entendido Buah Veo creepers Oh Han dormido ¿Quién? Nadie What the fuck He visto creepers Aquí abajo Tío Estarán en mina Supongo Porque si no No entiendo nada Vale Entonces Me faltaba hacer Sí Es que esto Lo de pillar cofres Como trasladarlos Y ya está O sea Es lo único Que debo hacer Ahora ¿Vale? Para estar un poco organizado Es un coñazo O sea Es un aburrimiento Del copón ¿Vale? Yo lo sé Pero oye Realmente no puedo hacer Mucho más ¿No? Porque Quiero pues básicamente Tener una zona Organizada y limpia En la cual Dejar mis cosas Porque no la tengo Y eso no me contenta mucho La verdad Tengo aquí 50.000 Y está este carbón Como veis No me he hecho daño ¿Vale? Así que Bueno Pues vamos a dejar esto rápido Y el siguiente episodio Espero ¿Vale? Que fuera de cámara Pues ya haya movido Todo lo que viene a ser Lo aburrido ¿Vale? O sea mover los cofres Y todo eso Que es lo más aburrido Del mundo ¿No? Entonces Aquí tengo ya Todo esto Perfecto Vale Entonces voy a intentar Vale Este va a ser mi último intento De hoy Para trolear a Abby No está en el servidor O sea no sé dónde estás Tío hombre Estará por ahí suelto ¿Vale? Así que Voy a intentar buscarle Y en caso de que no le encuentre ¿Vale? Lo que voy a hacer Será básicamente Pues despedir Pero Si lo encuentro Se va a llevar un boom En su casa Pero pero Un boom O es que justo se hace de noche Es que madre mía Anochece Abby está En la mina Se puede encontrar A 50.000 creepers En su casa Sería muy divertido Realmente Sería muy divertido Así que voy a intentar Meterle muchos bichos Mira la quarry Que tiene Os voy a enseñar esto ¿Vale? Alka Tuntún y Joe Tienen una quarry ¿Vale? Que esto lo que hace Es que te va limpiando La zona El perímetro Que está marcado ¿Vale? En plan para abajo ¿Esto qué es tío? Que asco Y lo que hace básicamente Es eso Como veis O sea Han hecho un agujero Gigante O sea Mirad esto No se ve ¿What? Ah Un corpión Vale Como veis No se ve lo que han hecho aquí ¿Vale? Pero es que es brutal O sea En serio Es brutal Realmente Como veis Esto Debe medir un montón Para abajo Y de verdad Es brutal O sea La quarry lo que hace Es Y sigue funcionando O sea Está funcionando Como veis Va por líneas Igual no se ve muy bien Pero va haciendo Luego así Y así va limpiando el mapa Y se van forrando Es que Mirad lo que tienen Ya O sea Mira Pum 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 O sea Tienen esto petado Literalmente Así que a ver Api Yo lo siento mucho No tengo Un enderman Está por aquí Enderman bonito Enderman bonito Ven con papi Buah Le voy a meter un enderman En casa Esto va a ser Muy gracioso O sea Enderman Ven aquí Te voy a dar amor Lo tengo Lo tengo Madre mía Api Vamos a pillar Api Vas a pillar Oh Me han venenado Vale Lo tengo Vale Lo tengo aquí Esto que es No se que es esto Tío Ok Entonces Api No se donde está realmente Pero le voy a meter La casa del enderman Pero la casa en plan A saco Y luego Para como ya os he dicho En el siguiente episodio Espero y confío En tener lo que viene a ser Todo organizado Todo bien puesto El episodio de abajo Casi terminado En plan Porque le falta por picar Le falta por agrandarse un poco también Así que hasta que no lo tenga todo a full Como le gusta Pues yo creo que en algún momento Se va a quedar así ¿Vale? En plan A ver Con este episodio En el siguiente ya Como os digo Estará todo hecho Y todo terminado En teoría Debería estar así Entonces Lo siento mucho Api Pero te vas a quedar Con un enderman En tu house Es que no sé Donde está realmente Es que no lo sé No lo sé Api Api Y tu mina Igual no tiene mina a este hombre ¿Tiene mina a este hombre? No No tiene pinta Vale Pues chicos Por aquí despido el episodio de Hoy Api ¿Estás por aquí pequeño? Api Ven aquí Es que igual se ha ido Tomando pos Es que no sé Donde está realmente Está en capa 11 Tío Pero buscarlo Puede suponer Una pereza Tío O sea Puede estar en cualquier parte Tío En cualquier parte Y entonces claro Yo igual Me la juego bajando aquí Porque luego no está Y estoy en plan de Vale He perdido el tiempo Pero es que igual Está aquí abajo Oh Como esto me picaba hace poco Interesante Api Estás por aquí Yo lo sé Está por aquí Está por aquí Tengo que encontrar Lo cueste Lo que me cueste Tío Api A ver Tiene que estar aquí Por leches Tío O sea No puedo escapar muy lejos Tío Tiene que haber un túnel Que haya ido para abajo Y en el cual Yo lo pueda encontrar realmente Porque si no O me pongo aquí No, broma Pero vaya Que no está Chicos Básicamente no está Yo es que te quería Pero no, no está Así que Voy a esperar Que el episodio Vale Porque no lo encuentro Y si no lo encuentro Pues no puedo Pero Oye El Enderman se lo dejo Vale Así que hecho esto Me despido Un abrazo Y Nos vemos en el siguiente vídeo Chau, chau Uuuu